Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder, míralo a Él, Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 Él tiene poder. Míralo a Él, 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 míralo a Él. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte, no sólo de esa silla o de esa cama, donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe, es Jesús, el Maestro y está aquí. мне, tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo él puede hacer Míralo a él, míralo a él, míralo a él Él tiene poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!